Pa' ver a Pepe Gilar borracho, así es que no se pierdan, amiguitos. Son humanos y cada quien tiene derecho a responder como quieran. Chale con lo de los argentinos, ya pasó, y aunque no hubiera pasado, se me hace una verdadera pendejada, con todo respeto. No de que me llegue, sino de que perdamos energía en esas jaladas, güey. Con ese tema y se sigue, se sigue, se sigue, pues también la verdad sí es... Ellos son muy mexicanos. Imagínate dónde estamos, acá en la choba, cabrón. O sea, si se pierde tanto tiempo en eso, tus energías, las gastos en ser ingenioso para decirle esa pendejada. O sea, pues quizá fue un comentario que ella hizo desatignado, pero pues... A pesar de que han transcurrido casi dos años desde que Ángela Aguilar afirmó ser 25% argentina, durante la Copa Mundial de 2022, sus declaraciones siguen siendo tema de conversación. Esto se intensificó, sobre todo, después de que su padre, Pepe Aguilar, se enfrentara a medios de comunicación, fanáticos y personas en general en un directo, estando un poquito pasado de copas a través de un en vivo. Ahora fue Majo Aguilar quien nos sorprendió dejándonos con la boca abierta, al ser interrogada por un grupo de periodistas. Ella afirmó que este asunto ya rebasó los límites. Majo expresó que no importa si es mexicano, argentino o cualquier otra nacionalidad. Ella comentó que siempre ha dicho que conoce a mexicanos de corazón y que uno de ellos es Pepe Aguilar. ¿Creen que Majo tiene razón al considerar que este tema ya es excesivo? De igual forma, Majo indicó que la gente está tocando mucho el tema y ya es un asunto del pasado. Y al final, no quiere hablar sobre sus familiares, ya que aseguró que la agarran un poco cansada. Aunque Majo evitó entrar en polémica, comprende a su tío cuando, quien en una transmisión en vivo, reaccionó contra un fan que le recordó ese asunto. Recordemos que Pepe Aguilar mencionó que era momento de dejar atrás si uno es mexicano, argentino o cualquier otra nacionalidad. ¿Cómo perciben estas declaraciones en medio de la controversia? Majo señaló que, al final del día, todos tenemos el derecho de expresarnos y que cada persona responde según le venga en ganas. Reconoce que no está segura de la idoneidad de sus respuestas, pero comprende que su tío ya está cansado. Majo Aguilar concluyó afirmando que tanto su prima Ángela como el intérprete de Prometiste, tienen fuertes vínculos con México. No obstante, desaprobó la insistencia de los medios en ahondar en el tema de la familia materna de su prima. Ella señaló que, en su situación, no se identifica como argentina porque su abuela Flor Silvestre no lo era, pero en el caso de ellos, su abuela sí lo es. De todas maneras, afirmó que el tema ya está extremadamente superado y que lamentablemente solo fue un comentario desafortunado hecho por Ángela. A pesar de todo, Majo aseguró haber observado el profundo amor que Ángela tiene por nuestro país. Sin embargo, lamentablemente, no sabe cuándo los medios de comunicación, los fanáticos y el público en general dejarán atrás de una vez por todas ese asunto. ¿Qué opinan sobre la postura de Majo y la persistencia de este tema en la prensa? Majo expresó indirectamente el cariño que tiene por sus familiares al apoyar a su prima, a pesar de que han transcurrido casi dos años desde este incidente. Es crucial recordar que Ángela Aguilar nació en California, Estados Unidos, y no obstante, sus raíces mexicanas provienen de sus abuelos paternos. Por otra parte, en cuanto a su lado materno, Ángela tiene raíces argentinas, ya que su abuela materna, Eva Mendoza, es originaria de Buenos Aires, Argentina. ¿Qué opinan sobre la manera en que Majo muestra su apoyo a Ángela y la diversidad de raíces en la familia Aguilar? En esta ocasión, Majo realmente nos sorprendió, y hemos observado que esta joven está alcanzando niveles extraordinarios. Sin duda, seguimos discutiendo la enemistad y rivalidad que mantiene con su prima Ángela Aguilar. Hemos notado que Ángela, lamentablemente, no ha estado acertada en sus comentarios, entrevistas y publicaciones. Y vemos que su carrera después de estar en lo más alto, de repente ha experimentado una abrupta caída, afectando negativamente no solo sus estadísticas, sino también su talento, belleza y prácticamente, su relación familiar. ¿Qué opinan sobre la situación entre Majo y Ángela, considerando el impacto en sus carreras y relaciones personales? Pepe Aguilar se une a Ángela Aguilar y su otro hijo Leonardo en un escenario, después de una serie de llenos en muchos foros y conciertos. Sin embargo, de repente, notamos que los boletos de sus presentaciones ya no tienen la misma demanda, y la gira, Jaripeo sin fronteras, no está alcanzando el éxito esperado. Como resultado, han decidido reducir sus presentaciones en diversos lugares. En esta instancia, recordamos las palabras de Ángela, quien afirmó ser un 25% argentina y 100% orgullosa, especialmente después de que la selección argentina ganara la Copa Mundial de Qatar 2022. Este triunfo causó diversas reacciones, algunos se entristecieron, otros lo celebraron, pero definitivamente no hubo declaraciones de identificación total con la nacionalidad argentina, a diferencia de lo expresado por Ángela después del éxito de la selección liderada por Leo Messi. ¿Qué opinan sobre la situación actual de la gira, Jaripeo sin fronteras, y las palabras de Ángela tras la victoria de Argentina en la Copa Mundial? O sea, supongamos que la selección donde juega Cristiano Ronaldo hubiera salido victoriosa, también habríamos expresado nuestro respaldo a ese jugador. Claro, porque el sentimiento madridista lo compartimos aquí y en España, entre otros lugares. Al final del día, ya sabemos que temas como religión, política y fútbol son delicados y es mejor evitarlos. No obstante, recordemos que Pepe Aguilar replicó en una transmisión en vivo a un seguidor que le hizo recordar las palabras de Ángela. Al parecer, Pepe había consumido algunas copitas de más, y reaccionó de manera no muy favorable. Sin embargo, en el aeropuerto internacional, Majo es interpelada al respecto y señala que es un tema complicado porque ya se ha abordado extensamente, no solo sobre si es mexicano o argentino. Ella siempre ha afirmado que conozco mexicanos de corazón, y uno de ellos es él, refiriéndome a su tío. Honestamente, creo que ustedes se están indagando demasiado. Voy a hablar con franqueza porque, en ocasiones, profundizan demasiado. No quiero hablar por ellos, siento que me agarran un poco cansada también. Expresó Majo Aguilar. ¿Qué piensan ustedes sobre la persistente insistencia en este tema? A pesar de la controversia, Majo se mantiene firme. Consciente de que, si le preguntan su opinión y responde con un, sin comentarios, la gente reaccionará negativamente. Así, responde de manera madura, mostrando que su equipo de relaciones públicas la ha preparado para enfrentar este tipo de situaciones polémicas. Nos complace ver su habilidad para responder manteniendo el respeto hacia su familia, sus seguidores y los reporteros, sin dejar a nadie en una posición incómoda. ¿Qué opinan sobre la manera en que Majo maneja las preguntas polémicas y mantiene el equilibrio en sus respuestas? En última instancia, Majo resaltó que tanto Ángela como Pepe Aguilar, su prima y tío respectivamente, tienen arraigadas sus raíces mexicanas. Aunque Ángela nació en Estados Unidos, ella misma afirmó no considerarse argentina debido a que su abuela no proviene de Argentina. En el caso de ambos, Ángela y Leonardo, su abuela es argentina. La situación es complicada, ya que sienten que persisten en ese tema, mientras Majo se encuentra más enfocada en sus propios asuntos. Sin embargo, reconoce que ellos tienen una fuerte conexión con México. Tal vez fue un comentario desafortunado de Ángela, pero desde mi perspectiva, evidencia su profundo amor por nuestro país. No sabemos cuándo este tema dejará de ser relevante. Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.